Bien, que a la Sagrada Escritura, que dice que la vemos a Jehová, a todas las naciones y todos los pueblos, el pastor evangélico José Eleazar Ramos presenta a su trío el Cordero de Dios, el cual entonará los siguientes himnos para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mi dono, gratis cantar su voz, Jesucristo mi dono, Jesucristo mi dono, gratis cantar su voz, Y al final de mi carneta, en gloria veré tu paz. Cristo es el vidrio del Padre, la luz a este santo. Cristo es el astro esplendente, la roca de salvación. Queme la fuente de vida, y gozo entretene. El sartipas en mi alma, con hermana celestial. Cristo es el vidrio del Padre, la luz a este santo. Grito, grito, tuyo seré el Señor. Decide donde quiera, y tuya no va. Y al final de mi carneta, en gloria veré tu paz. Y al final de mi carneta, en gloria veré tu paz. La amarga copa me dio, cual inocente cordero. En el Calvario murió, resucitó de la cruz. Y al final de mi carneta, en gloria veré tu paz. Esta promesa no dio Crito, crito, tú eres mi salvador Crito, crito, tu Dios es el Señor Te seguiré donde quiera y cuidarlo Ya termina mi carrera en gloria de tu alma